Sabes que la verdad es que, porque han pasado los años, no permanece en mi memoria, la verdad. No pasa un día en el que yo no pienso en ti, digo no, está en mi corazón, baby, no sabes, escucha. No voy a desesperarse que mi día va a llegar, que mi música mundialmente va a sonar, que antes de mi muerte me tocará la suerte, que un día nací a los papi y volveré a verte. Gracias por cuidarme, yo no dejo de quererte, tú no te imaginas lo que daría por tenerte. Te fui, te hagas engaños, pero de ti no me olvido, y aunque no escuches tu voz, siguen mis oídos. No te miento, que tengo momentos afligidos en lo que digo, que se joda tú conmigo, pero no puedo hacerlo papi, yo estando contigo, por lo que sigo pa'lante, como la trompa del elefante, con mis sueños de cantante, y ser más que un gigante, poner mi familia adelante, pa' brillar como diamante. Te pido una cosa, cuídame de los pesantes, que mucho, demasiado, que no me quieren desde antes. I was missing, you were so scared, but no one would listen, cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear, what am I leaving, when I'm done here? So with me. I was missing, you were so scared, but no one would listen, cause no one else cared. After my dreaming, after my dreaming, I woke with this fear, what am I leaving, when I'm done here? So if your time comes, forget the one that I've done, help me leave behind some reasons to be missed. And don't resent me, and when you're feeling empty, keep me in your memory, leave out all the rest, leave out all the rest. Forgetting, 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 all the hurt inside you blurbed to act so well, pretending, someone else can come and save me from myself. I can't be who you are. I can't be who you are. I can't be who you are. Bye.